Para hallar este logaritmo primero le colocamos igual a x, ahora según la definición, primero el número que está en la parte de abajo viene por acá, o sea todo esto. En el exponente se coloca lo que está para este lado y todo esto lo igualamos al que está por aquí, así dice la propiedad. Ahora, para que no haya raíces lo convertimos, primero se coloca lo que está dentro de la raíz. Ahora, como es raíz, acá en el exponente tiene que ir fracción, donde este exponente viene aquí arriba y el 3 que está acá en el radical viene aquí abajo. Baja 5 y como no se le ve exponente se asume que es 1. 5 con 5 se van porque son iguales y solamente quedarían los exponentes igualados, así. Ahora, siempre el que divide pasa para el otro lado multiplicando, 3 por 1, 3. Listo, respuesta 3, o sea el logaritmo de todo esto es igual a 3.